Hola, ¿qué tal? Bonita tarde de viernes, ya fin de semana. Mi nombre es Leilani Tolentino. Comenzamos con toda la información deportiva y nos vamos al deporte de las voleas. Y es que en el mes de mayo se llevará a cabo un evento donde vendrá la selección mexicana de voleibol al municipio de González para celebrar sus 100 años, obviamente, de esta zona. Para esto tenemos una entrevista con el presidente de la Federación Mexicana de Voleibol, Jesús Perales, quien es originario de ahí y quien, bueno, ahí iniciará este recorrido por parte de este grupo de voleibol. Escuchemos las palabras. Y ahora nos vamos con el poder femenino de la cancha y es que el día de ayer se llevó a cabo un torneo relámpago donde se... Por mi parte es todo, recuerden seguirme a través de las redes sociales como Leilani Tolentino en Facebook y El Poder Femenino del Deporte en Instagram. Nos vemos el lunes con toda la información deportiva. No se vaya, regresamos aquí a Zona 10.